Gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ve. Miren, hacer mención de algunos temas, señores miren, renunció Antonio Marte a la Fuerza del Pueblo, atención, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, atención, anota la fecha Blackie, que te lo estoy diciendo hoy, para que luego lo veamos en el tiempo. A la Fuerza del Pueblo, el PRM lo está drenando. A la Fuerza del Pueblo, el PRM lo está drenando. Es decir, ustedes pueden estar seguros que Antonio Marte se va para el PRM. ¿Ustedes saben por qué? El Independiente. Sí, porque ¿qué está haciendo Luis Abinader? Ya inició su campaña de reelección. Señora, no van dos años y ya Luis Abinader inició su campaña de reelección. ¿Cómo va a conseguir la reelección? Comprando gente. ¿Y cómo lo consiguen? Quitándole gente a los partidos pequeños y ofreciéndole cargos y cosas a los partidos grandes. Por ejemplo, sabemos que gente del PLD se va para el PRM. ¿Cómo? Buscando su beneficio. Gente de la Fuerza del Pueblo se van para el PRM. ¿Por qué? Buscando su beneficio. Y el primer caso a nivel de funcionarios, ¿verdad? Electos, es el caso de Antonio Marte, que se va de la Fuerza del Pueblo. Dice, yo me declaro independiente, pero todo el mundo sabe que es para apoyar al presidente Luis Abinader en su proyecto de reelección. Anoten la fecha. Por otro lado, es importantísimo destacar, no lo voy a tratar de manera ampliada ahora. El primer humano en el mundo a quien le fue trasplantado un corazón de un cerdo. Algo maravilloso. Ya tiene tres días este corazón funcionando en el cuerpo de David Bennett de 57 años. Esto sucedió en Maryland, en la Universidad de Maryland. Ese grupo de investigadores científicos, médicos, de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, que hacen el primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano. Evidentemente es un corazón genéticamente modificado, pero constituye uno de los avances más importantes de la ciencia en materia de salud. Póngale atención a eso, señores. Qué importante. Ojalá que este corazón permita darle larga vida al señor David Bennett porque esto vendría a solucionar un problema grande con relación a la donación de órganos a nivel mundial. Para una persona donar un órgano, por ejemplo, como es el caso del corazón y otros órganos, tiene que estar prácticamente con muerte, no prácticamente, sino con muerte cerebral para poder donarlo. Entonces, en este caso, David Bennett recibe el primer corazón genéticamente modificado de un cerdo. Ya tiene tres días funcionando y él dice que se siente bien, algo que realmente es maravilloso. Eso lo vamos a tratar con detalles en el transcurso de la semana. Ahora yo quiero centrarme en un tema importante y es con relación a lo que tiene que ver con el código del menor, el código del menor, la aplicación de la ley y la cultura dominicana de la aplicación de la ley a favor del menor. Voy a contextualizarlo. En la República Dominicana, atención a los padres y madres que me están viendo y atención a los fiscales de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Por favor, por favor, vámonos a la esencia de la cosa, vámonos a la esencia de la ley, vámonos a lo que quiso el legislador, vámonos a lo que pensó el legislador al momento de crear la norma. Hay una cultura en la República Dominicana, incluso que yo la he escuchado hasta de fiscales, algo que es terrible escucharlo de un fiscal, que los hijos tienen que estar con la madre. Error. Eso es una mentira. Repito, hay fiscales, no estoy hablando de los fiscales de San Francisco, de niños y niñas y adolescentes, que son muy amables y hacen muy buen trabajo. Estoy hablando del sentido general. Hay una cultura en la República Dominicana de que los hijos tienen que estar con la madre. Atención, padre, que cuando te digan eso, díganle que eso es mentira. Eso es una mentira. ¿Por qué? Yo le envié a la tablet, muchachos, el principio 5 del Código del Menor, la ley 136-03. Porque tenemos que comenzar a desmontar la cultura. Es una legislatura iberoamericana. Sí. Luego de que firmáramos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el principio 5 de esta ley? Ese principio 5 establece el interés superior del niño, niña o adolescente. Eso debería quitarse, debería ser del niño, porque con el niño se dice la niña y el adolescente. Va a tener problemas con aquellos grupos. Oye, pero consideramos que un niño es una persona que tiene menos de 18 años para abajo, siendo hembro varón, es un niño. Niño. Es adolescente. Pero bueno, le ha dado a este país por ponerle cosas, por enredarla. Por complicarla. Por complicar la cosa. Bien. ¿Qué dice ese principio? Ojo, eso es un principio. Es decir, que todo lo que tiene la ley y todo procedimiento debe regirse por esos principios. Dice, el principio del interés superior del niño debe tomarse en cuenta siempre la interpretación y aplicación de este código. Y es obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que le sean concernientes. Ojo, atención fiscales y atención los jueces. Dice, dice que el interés superior del niño debe tomarse en cuenta y este obligatorio cumplimiento. Oiga la palabra, obligatorio. Entonces, vámonos a la otra. No tenemos que leer todo eso. Para la gente que vaya a leerlo. La ley 136-03. Entonces, ¿qué dice el literal E de ese principio? Óigame bien. Atención a la gente que maneja la justicia en materia de niño y niña adolescente. Quiten el para que la gente lo lea completo. El literal E. Lea conmigo. La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. Vengan conmigo. Vengan conmigo. ¿Qué resulta? A veces tú escuchas a una fiscal diciendo, oigan una fiscal, diciendo, no, lo que pasa es que la madre, no, lo que pasa es que el padre, atención a usted, amiga que me está viendo, fiscal o abogado, lo que sea. Es que la ley no dice que es el derecho del padre, que hay que proteger, ni el derecho de la madre. La ley dice que hay que priorizar el derecho del niño, el interés superior del niño. Y déjenme mandarle el artículo 83, 84 de esa ley para que ustedes vean con quién debe vivir el niño, con quién debe estar el niño. Porque tenemos que comenzar a desmontar esa cultura de atraso que tenemos en nuestra legislación. O no en la legislación, sino en la aplicación de la legislación, de la ley, de la norma. ¿Qué dice la ley con relación, caramba, esto se me está, si lo pueden buscar por favor en el artículo 84 por ahí. En principio, cualquiera de los dos padres que le ofrezca mejor condiciones, creo que es lo que debe deprimar. Por eso se hace un estudio socioeconómico. Te voy a picar, mira. Y sobre todo emocional, psicológico, no que, porque fíjate una cosa, hay individuos que han sabido manipular en contra de la madre. Claro. Porque lo que quieren es que la madre regrese. Y la manipulan y usan los hijos como un puñal. Miren. Y los fiscales han caído en eso, aquí está pasando un caso igual. Miren, vamos a leer el artículo 83 y 84 de la ley. Bueno, tenemos que aplicar la ley, ¿verdad? Vámonos a la norma. ¿Qué quiso el legislador? Lo envía a la tabla, dice. Sobre la guarda, que es, ¿verdad? A lo que la gente llama custodia, estar con el niño. ¿Con quién va a vivir el niño? ¿Con quién va a permanecer? ¿Quién tiene la responsabilidad de ese niño? Dice el artículo 83. Lo envía a la tabla, muchachos. Ahí está. Dice, la guarda es una institución jurídica de orden público de carácter provisional. Siempre es provisional. Nunca es definitiva. Que nace excepcionalmente para la protección integral del niño adolescente, privado de su medio familiar. Eso cuando dos personas se separan, ¿con quién va a quedarse el niño? ¿Quién tiene esa responsabilidad del cuidado del niño? Pero vámonos al artículo 84. Es claro. Dice, el tribunal del niño, niña y adolescente otorgará la guarda, oiga bien, lea conmigo, al padre, coma, la madre, o tercero, es decir, que no tiene que necesariamente vivir ni con el padre ni con la madre. Fíjense ustedes que ahí no dice que tiene que vivir con la madre. Atención a las fiscales, que la mayoría son hembras. Tienen que entender eso, dice, lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan. Y si no lo entiendan, se lo vamos a hacer entender, porque esa es la ley. Otorgamiento de la guarda, artículo 84 del código, el tribunal de niños, niña y adolescente, otorgará la guarda, déjenlo ahí para que la gente lo lea conmigo, otorgará la guarda. ¿Me están saboteando? ¿Llamando a la fiscalía? No, los de aquí no hacen eso. Llamaron desde la capital, llamó, ¿cómo se llama la fiscal que metió a don Miguel lo preso? Sí, esa. Sí, póngame por favor, para que la gente lo lea conmigo. Artículo 84, otorgamiento de la guarda. El tribunal de niños, niñas y adolescentes, otorgará la guarda al padre, la madre o tercero que garantice el bienestar del niño y adolescente de acuerdo al interés superior. ¿De quién? ¿Del niño? Entren para acá. El ser fiscal tiene la capacidad. No, Israel, pregunta Israel aquí, que si con un abuelo, puede ser con un abuelo, puede ser con un vecino. Dice tercero. ¿No entienden ustedes que no dice la madre? Una pregunta. Que eso es una discriminación positiva, pero es una discriminación en contra del hombre, del padre. No lo van a entender. Una pregunta, Yerian. La gente que, porque vaina, ¿eh? Yerian. Sí, adelante. Una pregunta, el hecho de que. Escúseme, que estoy, que me duele, que un fiscal diga esa vaina y te lo dice en tu cara, no, lo que pasa es que los hijos tienen que vivir con la madre. El hecho de que un, de que un fiscal, de que un abogado adquiera la función o la, la calidad de fiscal, el hecho de ser fiscal le da la autoridad a, a este que en la oficina del fiscal, sin hacerle estudio, sin hacerle evaluación, solamente por la opinión de uno de los padres, esta otorgue automáticamente, provisionalmente la guarda. No, miren, el fiscal no puede otorgar guarda, ni provisional, ni nada. El fiscal está para emitir una opinión. Quien otorga la guarda es el juez. Tampoco se dejen engañar. Porque tenemos que poner la cosa donde van, que me desmientan, me llamen. Un fiscal solamente puede levantar actas de conciliación y de no conciliación y tratar de conciliar, que es lo que más hacen los fiscales. Aquí ellos lo manejan muy bien, aquí lo manejan muy bien, pero hay fiscales que te dicen en tu cara, óyeme, no, lo que pasa es que los hijos tienen que estar con la madre. Una fiscal en una ocasión cometió ese error conmigo, no sabiendo que yo era abogado, y le dije, pero si me buscas aquí en este código, que lo saqué del bulto, porque yo no me identifiqué como abogado, yo estaba como padre en ese momento. Le dije, si tú me buscas en este código, donde dice eso, te lo entrego a ti, pero eso no lo dice aquí, o sea que tú estás violando la ley, te estás extralimitando en tus funciones. Repito, tenemos que desmontar esa cultura que hay de que la madre es la que tiene que tener los hijos, que me excusen las madres, que no es contra las madres, es por el bienestar del niño. Hay madres que no saben cuidar a sus hijos y el padre lo hace mejor, o un tío, una tía, hasta un vecino a veces cuida mejor de tus hijos que tú mismo. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley es clara, dice que el niño, niña o adolescente, esa vaina tan larga, el niño, ¿verdad? Y con eso englobamos todo. Sin discriminar. No, sin discriminar, debe de estar con el padre, coma, tenemos que, ¿verdad? Con la madre o con un tercero que garantice su bienestar. Ahí, si ustedes se dan cuenta, primero se prioriza al padre y a la madre, ¿verdad? Pero no te lo condiciona que sean ellos dos. Puede estar con un tercero, aún estando los padres vivos. Y dirá la madre que debe estar así en su casa, alebrecada, ¿verdad? O sea, molesta conmigo, deben estar muchas madres. ¡Ajá! Y yo le voy a entregar a mi hijo al papá. Es que no eres tú. Es que no se prioriza tu derecho. Se prioriza el derecho del niño, el interés superior del niño. Y es, aunque duele, hay que entenderlo. Por eso es que cuando el juez va a tomar la decisión, ya con otro término, cuando el juez va a tomar la decisión, ¿qué dice el juez? Bueno, esta persona le ofrece mayor bienestar al niño, mayor seguridad, en función de su interés superior. No puede mirar si es hombre o es mujer, o si es el padre o es la madre. Solamente mira las pruebas, las condiciones. Y en función de eso, toma una decisión favorable. ¿Para quién? Para la madre. No. Para el padre. No. Para el tercero. No. Para el niño. Y eso tenemos que entenderlo. Atención, Ministerio o Procuraduría de Niños y Niños y Adolescentes, en todo el país. Tenemos que entender eso y dejar de decir en las fiscalías que los hijos tienen que vivir con la madre porque es un error. Eso no es lo que dice la ley. Independientemente de que sea algo cultural, nada tiene que ver que sea hombre o que sea mujer el que atienda a los niños. Hay hombres que atienden mucho mejor a sus hijos que las madres. Y hay madres que atienden mucho mejor a sus hijos que los padres. Y hay incluso abuelos que atienden mucho mejor a sus hijos que los padres. Y que a veces tienen que cargar desafortunadamente con ellos. Porque los padres a veces son irresponsables. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.